Cuadripléjico Ah, ya otro cosa Cuatro, cuatro El número delito Uy, lo demás Cuadripléjico 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 Ya Tiro freestyle, hermano, puedes ser tan intensivo ¿Qué te pasa en la batalla? Hoy sos mi enemigo Entonces yo te mando a sembrar trigo Se convierte en cuadrúpedo en la pieza con sus amigos Yo no soy vivo, si el loco se pone bien en cuatro Tirando freestyle, puede ser siempre la rescato Entonces puede ser que mi rima te eleve Si, cuadrúpedo, siempre está encerrado entre cuatro paredes Entonces siempre me debo, me vas a sobar los huevos Tiro freestyle, hermano, siempre me atrevo Entonces puede ser que siempre despedido y lo incremento Cuadrúpedo, chupa cuatro gol al mismo tiempo, es muy bueno Siempre lo hago a pleno El manito me parece yo cuatro huevos, vos cuatro senos Decía, sos una puta puta Aaaaah Contestación, es el lector, no sabe rimar, quiere rapear, pero va a quedar cuadripléjico, no, era histérico, en el rap no importa, si, me olvidé la temática, fíjate como te puedo matar haciendo números en matemática, es así, te dejo a mí me estática, vos querés rapear, no, tu réplica no tiene nada, estoy remuecho sin ganas de rapear, estoy como en aquella final de viernes, fíjate como en esta final. Ejé cuatro pelotas, chao Paredos de los huevos Pa' no quedar tan mal, por lo menos Ya me lo eché a la vuelta pa' decirlo Yo no me como nada Me como los cuatro huevos de tu padre Uuuh, uuuuh, 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 shit baby porque en segunda necesito un mensaje de verdad es así, no uno que cuente chistes fíjate que fuiste MC pues ya te fuiste esto es así, en esto es rapear este el underrun no, era parecido al Antoine es así, está zarpado en la oreja zarpado en nariz fíjate como en esta mierda te voy a enseñar a fluir en esto va, ahhh en esto lo calculo, este es mezcla de todo las fuckies, tenés zarpado un culo ya, ya vamos, vamos puto me parece no tiras una cota inteligente este pibe me parece que se cree un demente entonces en la tarima no tiras una rima coherente y vos sos W antes de que empiezas a consumir sus estupefacientes entonces estás igualito entonces a la hora de rapear hermano yo siempre te decapito entonces puede decir que no sé que el estor no se desboca sino que desenfoca mi verga en tu boca entonces fue muy básico, entonces puede ser su opinión instrumental va a ser muy trágico entonces tengo rima que siempre se desliza estas mocho, uch, que noticia contame algo que no sea nuevo siempre me debo entonces Wachim me va a chupar todos los huevos entonces tiro rima mas que sartera vos tenés huevo en la boca pero primero tenés que abrir la invadera aplausos aplausos 3, 2, 1 lo aplique aplausos